... Ante un gigantesco operativo policial, este domingo, Boca y River van a jugar un Superclásico cargado de expectativa. Boca va a buscar reafirmar su liderazgo, River arruinarle las fiestas a sus rivales y salvar lo que resta del año. River ya agotó sus entradas. Por Boca, solo quedan un puñado de las de 60 pesos, pero que se agotarán en poco tiempo más. El Superclásico, pese a que fue una semana extraña, ya calienta motores. Se sabe lo que el jugador vive, con la expectativa que lo vive y lógicamente estamos compenetrados y con grandes expectativas para este partido. No sé si somos más o menos. Son partidos distintos, donde a veces esas cosas no cuentan y uno tiene que ir a enfrentar este partido como... No te voy a decir como el último, pero sí hay que jugarse al todo por el todo, porque a nadie le gusta perder estos partidos, ¿no? El equipo del Ingeniero volvió recién este viernes del Paraguay. La duda pasa por saber cuánto aguanta Lucho González, que se lesionó en el partido entre semana ante Libertad. Tampoco está claro quién acompañará a Cabenagui, si Ludueña o Darío Hussain. Por los Ceneises, se lesionó Calvo y el colombiano Perea es el candidato a ocupar su lugar. El domingo a las 16, con arbitraje de Horacio Elizondo, se terminan las discusiones previas, con 1.400 policías custodiando el mejor partido que puede presentar el fútbol argentino en el Superclásico de las Lesiones, donde no estarán Marcelo Salas, Gallardo y Tevez, entre otros. Para el final, habló desde España uno que protagonizó varios choques superclásicos y que en las últimas horas cosechó elogios por su actuación en el Villarreal, donde consiguió dos goles. Yo siempre que juega Boca el Clásico, como hincha que soy, quiero que lo gane. Y digo otra vez lo mismo, tiene al mejor técnico de todo afuera y creo que eso corre con ventaja.